Tokicha dice, no ha abandonado el dembow y le aconseja a los dembowceros. Vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar a la artista controversial, Tokicha. Ella aclara que no ha abandonado el género del dembow y a la vez le dio un consejo a los dembowceros que deben internacionalizarlo para que no se queden en el patio. Vamos a verla. Oye Tokicha, lo que te voy a decir. Que tú ahora vienes, compañero Tibio, a querer tirar la toalla después del huevo que pusiste en tu carrera musical y de todo lo que hablaste en la tiradera. Ahora quieres venirte a untar de nuevo porque viste que se te puso todo el mundo en contra. Ahora tú quieres venir, que yo no he abandonado el dembow, que lo que pasa es esto, mentira. Usted se quitó del dembow y se creyó la película. Usted la tiene en la película porque en verdad usted está haciendo su diligencia realmente y tiene las colaboraciones muy importantes, pero te la viviste demasiado y abandonaste tus orígenes y tiraste a todo el mundo para abajo incluyendo a tu manejador. Y eso es lo que te tiene a ti enterrar realmente. Y yo lo dije aquí, Tokicha, porque el otro día puse un huevo que quiero corregir Villalona con el perdón. Yo dije que Tokicha, por compararla con un Pokémon de la 42, dije que ella era de la 42. Tokicha es una expresión mucho antes de la 42. Correcto. Pero es un fenómeno, lo que yo quise decirle en aquella ocasión, es un fenómeno que nació con fecha de caducación. Ahí. ¿Me entiendes? Que vino de la underground. Es un artista de underground que vino con un personaje que tenía su fecha de caducación, pero que ella evolucionó al nivel de que no necesita la música para ser vigente en las redes sociales y en el ámbito popular. Porque musicalmente ella, acá ha ido muchísimo por ella abandonar sus raíces musicales, meterse a otro género, hacer las diferentes colaboraciones que le ha ido muy bien, pero realmente el provecho que ella le ha sacado a eso que ella ha hecho no es musicalmente, sino a nivel de imagen. ¿Me entiendes? O sea, que ella no tiene calidad moral para criticarlo. A nivel de imagen es que ella ha tenido éxito actualmente, pero a nivel musical está jodida por todo lo huevo que ella aporta. Así que Tokicha, con su paño tibio, váyase de ahí. Es que vengan a mí al reino de los cielos. Vean lo que yo le estoy diciendo ahorita. Lo de Tokicha, sabemos que tú no abandonaste el dembow, fue el dembow que te abandonó a ti. Porque estamos hablando precisamente de lo que le estaba diciendo ahorita. Lo que usted no pueda consumir delante de todo el mundo, o sea, un género musical que yo no pueda escuchar delante de mis hijos, delante de mi familia, porque tiene tanta, podríamos decir, tantas vulgaridades, tiene una base musical tan débil, tan estúpida, como la tienen muchas canciones urbanas, no todas, hay otras que están durísimas. Un saludo para Derrick, que está haciendo un trabajo fuera de serie. Todo le va a pasar eso. La fama momentánea llega lejos, pero es como los bucapié que se sueltan. Llega lejos, tú no crees que van a alcanzar el cielo, po, y explotan a tantos metros. Todo le pasó a Tokicha. Exacto. Es que realmente, Tokicha, para mí, para mí, para mí. Ella puede vender su imagen, pero musicalmente. Yo soy de lo que digo, que Tokicha tiene muy poco, por no decir nada. Ya no da más. Para mí. No sé para usted. Estamos viendo el fin de Tokicha, realmente. No, no, no. El fin, hermano. Quizás va a seguir porque los estúpidos no se mueren. Mientras hayan gente, van a seguir. En 2025, muy probable que Tokicha... Páganse aquí, persona descacada. Venga, ve, el concierto que va a dar es gratis.